¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Acres Gaming y aquí estamos con dos carnales. Vamos a grabar un mapa de... como de SkateBlog, pero es diferente y bueno, pues preséntese carnales. Hola amigos, soy Patox. Patox es este güey, el del skin culero. Ok, ¿y tú, Nico? Soy yo. Ok. Bueno, pues ahí están esos dos carnales, este... ¡A la brega! ¿Qué pedo? Bueno, y si quieren, no es paz, se dejen de mamarse güey. Y si quieren, pues, sus canales están en la descripción como siempre. Vamos, vamos a comenzarle. Entonces vamos a bajar los güeyes para... ¿Verdad? Sí. Vamos a crear en el agüita. En el agüita, ¿no? Vamos por aquí. Bueno, trataremos de traer como más gente, unas cuat... O sea, una persona más y ya. Para que... Para que lo llevemos más... Para que sea más divertido. Ajá, para que sea un poco más divertido. Pero bueno, vamos a chambearle, ok. Yo estoy juntando madera ahora mismo. Yo también. Yo también te ayudo, güey, para que... ¿Típico, güey, que día te la robé? Sí, pero güey, yo voy cogiendo las uvas para ver si podemos agüís. Ah, sí, 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 para que los plantemos también. Ajá. Ok. Se escuchan arañas, no sé. Ajá, se escuchan arañas, de pronto. Y una vez... Vamos. Según con las arañas... Con la mierda esa de las arañas se crean la... La lana, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Ok. Ok. Tú me sacasteo, un pico. Sí, también. Espero que caigan árboles, güey. Si no, a chingar... No, hermano, no, me cago. No me está cayendo ninguno. Ok, a ver. Hace el crafteo. Vamos a hacer... Le hace un pico o ya tiene pico. No, ya, ya me cayó uno. No, ya... Ya, ok. Ahí acaba de plantarlo. Bueno, negro. Si ven que el server está muy culero. Está muy lagueado. Sí, tienen razón. Está muy lagueado. Pero bueno. No hay problema. El chiste es tener unión entre amigos. Sí. Es que igual el servidor se está ajusteando en Argentina. Exacto. Aparte de... Yo soy de México, ya saben. Todillos. Pero bueno. Ah, la verdad es que abajo hay un spawn, ¿no? Sí, hay un spawn. Creo, güey. Porque esto es... Esta piedra es de spawn, güey. A ver, a ver, a ver. Dame madera. A ver. Es que abajo. Tratado. Cuidado, güey. Porque no... Sí, hay que ir a un spawn. No, no, no. Un spawn, un spawn. Este locón, cuidado, güey. No se te vaya a meter la araña, güey. Ay, güey. No, mames. Soy un chorro, güey. Velas. Yo me haría un... Eh, que me... No hay que hacer velas, güey. Espera. Yo me voy a hacer una espalada de piel. Regálame madera, regálame madera. Ah, pero qué pedo, güey. Qué pedo. Ok, ya. Vigo que me... Queda glitchado. Ahí está. Tete, güey. Tete, güey. Te estoy madreando, güey. Pasa, 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 pasa. Ok, ahí está. Te aparecen unas canoncitas. Ah, güey. Ya se está haciendo de noche, güey. Qué pedo, güey. Qué pedo, güey. O qué se está dando mucho a la, güey. Ven, ven, ven. Regálame... Aerao, piedra, güey. Maderao. Estoy matando a arañes. ¿Para qué quieres, güey? ¿Para qué quieres piedra? Te deja que me... Un, este... Una espada, güey. ¿Por qué? Es lo esencial ahorita. Es aquí. ¿Frombol Spawner? Este... Con eso podemos... No, no, no. Con eso podemos... Ajá, con eso no podemos hacer experiencia, güey. Necesitamos, este... Quemar madera, güey. Y por encima de la telaraña. Y por encima de la telaraña. Guarda, guarda, guarda. A ver, que la verdad está de un lado, güey. Aquí, aquí. ¡Ah, la verdad! Ok. Y necesitamos tragar, güey. Sí, sí. Aparte de... Regálenme piedras, por favor. Nada más tengo... La piedra mucosa, güey. Yo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Yo no tengo más, güey. También vamos a hacer... Gracias. Esta mierda. Y madera, madera. ¿Tienes madera? En el cofre está, hay tres, güey. Ahí, bueno, ahí lo necesario, güey. Lo que... Lo que tengamos. De una vez que tengamos esto, güey. Pero a veces nos salen semillas para poder comer, güey. Ok. Porque si no... No quedamos con... Porque yo tengo hambre, güey. Tengo... Menos cuatro personas. Tengo la mitad. O... Me matan. Que me salieron seis semillas, güey. Perfecto. Los que sepan inglés, pues adelante ahí, léanlo. Yo, yo, yo. Sí, 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 pero esperen. Nosotros todos los conoceros. Yo ni sé en inglés. ¿Ahora, bueno, se lo habrá? Yo, más o menos. Eh... Ah, güey, yo me he asustado, güey, dije. Ok, ya. Este... Estamos un azadado, güey. No ching, se chingaban. Tijos de la verga. Que sí valía verga, güey. Yo tengo un palo, si quieres. No, 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 aquí tengo, aquí, allá. ¿Cómo se la pincha esa, ah, ya me acordé? O sea, la pincha esa, ah, ya me acordé. Y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Con la caña que se hacía? Eh... Con hilo. Con hilo. Ah, no. Hay un cofre. ¿Qué pego? Que sostengan. Hombre. Ok, necesitamos... Voy, voy, voy acabando. Bueno. Que necesitamos quitar esta mierda. Que necesitamos que crezca este pinche... Güey, aquí no va a crecer este árbol, güey. Porque tú... No, no, no. ¡Yamante, llamante! Ay, encontré llamante. ¡Yamante, pero no lo piques, güey, si no! No. Va a valer chorizote. Este pedo. Y bueno, gente. Eh... Pues vamos... Vamos a irnos cada uno de nosotros a... A todas las islas y hasta acabar esta mierda, ¿no? Pero pues sí va a llevar tiempecito. Ya he estado un poco inactivo en el canal. Y pues dije, no, pues vamos... ¿Sabes qué? Pues vamos a unir estos güeyes. A ver qué lanza. Pues ya aquí. Aquí estamos todos. Oh, sí, sí, se atara con esta mierda. Ahí está. Vamos a seguir plantando, güey. Pues si no... Si encuentran a Iron... Súper bien, ¿eh? Sí, sí, yo ya encontré bastante. ¿Cuánto? ¿Y este cabrón? Uno, dos, tres, como seis, siete. Pásame nada más tres, güey. Ah, sí, diamante, güey. Acá, acá. Acá, ya. Ah, sí, sí, sí. Ya ven. Ah, no, pero es complicado decir ahora. Sí. Ah, no, pero es complicado de piedra, ¿verdad? No les cayeron más del árbol, güey. Carbón a huevo, güey. Y el carbón es lo que se llama, güey. Oh, en coste de lava. Ah, no, 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 ni nada. Ahora quiero más de la para que la va. Que a ver. Necesitaba alguien que no picó, puta madre, güey. ¿Para qué le encontré ahí? De piedra, una mamá, güey. a ver a ver por aquí y crezca el pinche bolsino valimos dick que vamos a hacer plan oh trigo semillas hilo he encontrado muchas cosas en un cofre a ver 6 we WTF ah aprovechando el glitch ok ya no me entras donde podremos ir we ahi we para allá ok encontré semillas de melón semillas tío si y trigo ah que bueno we para que podamos ay we ah yo tengo semillas ven ven yo tengo semillas que hay que cuidar este lag no que si no nos va a dar para nuestros chicles por asegurarnos dejo tanto mamá we que agua necesito a ver acá si no me voy a morir we ya que valió necesito quien pone la piedra a mi que hago ya el puente ah no 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 pues nada que tiene la asada la asada esta esta en el cofre we para que como quieras que quien tiene mas piedra ya tengo 46 tengo 46 ah que la nace ok ya 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 me lo he dejado we ya ahi te la pongo ya ahi esta ahi el caos no si 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 mas que tenemos cosas en el cofre mas que suficiente un poco de los para que acaso en el coche por si no nos veamos a ver la mazoica también necesito comer güey encontramos en dios no? si, 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 encontré yo ok, quedo con hola ahí pongo semillas así que me era motivo de hambre necesitamos que crezcan si, si una esqueleto estarían bien ajá, para poder los huesos convertirlos en esa mierda güey voy a tomar agua que esto está ya, este ya, ya tomaron el aire, güey no voy a hacerlo no tengo pico de piedra espera, espera, yo la pico ahí están, ok yo voy a formar un poco yo si quiero ir a la otra isla y está a la isla debe estar tengo carbón por cierto agarran antorchos, orguente agarran antorchas orgán bed tar Bowl era de río otro ahora los costos con esto y creo que es que si queremos y voy en que querés a la madralla que caja que creemos a pingüí lo que es un día volviendo pp pongo a ver el horno que caigan por favor uno uno no son culeros me da salpí de piedras juntas a la verga no mames no queden ni nada oh si ya ya cayeron a huevo voy a poner el horno aquí están carbón y ahí pongan ahí el hierro el hierro que vamos hay mucho hierro encontré mucho hierro ponlo ponlo que hay carbón ok ya me estoy pudriendo del ambiente yo también pero bueno no ok bueno ya pasamos vamos avanzando en este peo no hay problema si sin importancia es divertirse divertirse a huevo ahora vamos a ponernos madresilla 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 ok voy a poner esto we porque va a haber un wey que se vaya a caer se va a dar a la madre jaja ok ya en la arena podemos ok perfecto we voy voy para la otra isla que si 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 que es que necesitamos quitar este pinche que a la verga necesitamos quitar esta mera para poder plantar el otro arbolillo tengo tengo trece de hierro bueno por lo que en el horno se están cocinando ese hierro ahí esta wey ok voy 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 para allá ok ya todos están muriendo del hambre pero bueno ya yo también ni pedo wey a ver vamos a ver el pan que ven el trigo a ver este pasenme ¿el hierro está ahí? si si pasenme tres de hierro wey está cociéndose todo ah ok eh si aca abajo hay llamantes no necesito tres de hierro wey ya es todo wey para una cubeta wey pero los árboles necesitamos que crezcan también los árboles necesitamos si wey porque si no nos vamos a quedar sin árboles y eso no va a estar fácil no pero pero si ya ya salieron saplings o sea que de eso no hay ningún problema si 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 el problema va a hacer el hambre el hambre si es la comida pero eso no hay ningún problema ahí esta paragua infinita y más o menos vamos a empezar necesitó un palom palom así tu un palo ahí quieres ver mi palo tío quieres ver mi palo ahora vamos a ver esta cosa ok ahí esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok ok tanto pidieron 90 wey a ver quedamos esto estoy aquí jalamos para acá ok aquí con cuidado si no nos vemos vamos a la otra isla a ver cuál esta es una vaca y puro bioma de agua voy a la otra isla a ver que hay ok ok yo eh pico el pico necesito el pico a la pinche mosquito claro a ver no voy a contar la madera que está arriba de la otra isla pero que voy en la calle pero pero qué pedo el pico no crece ah ah ya está el nether eh creo que no se puede arreglar nuestro mapa si no no se hagan ahí un una islita allá ah si en la casa pues dice la verdad también ahorrar pronto no sé esto necesitamos trabajar ya sí sí vamos a quedar yo estoy con la madre a la otra y la parte del correo este a las estas mierdas pinches arañas que agante ahí voy a hacer para quitar la tierra para poder ir también a quitar la madera de río quien se chingó la lazada eh no llora texas si siempre déjenla en los cofres we porfa pues me la we bueno que me hago otra más pedo si siempre déjenla en los cofres we para perdón perdón esta por favor que viene ese río de su computadora esta y por último no 3 4 ok oh no aquí no que va a hacer aquí esto va a ir aquí y esto va a ir aquí respuesta 1 2 3 a ver se va a picando perfecto we ahí va ahí va caliente madera ok después de esta mierda ok suerte se hace una spameadera de los pinches ajá ya picaron el diamante no todo todavía no 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 no problema nóndero huella si si ya una torta esa hora no no en el caso el carmen lo gastamos que tiene ni están ¿Cuánto madera hay en el piso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto madera hay en el piso? Bueno, que en cofre Eh, bastante, bastante ¿Saben qué? Tienen que usar antorchas rápido y denme Unas cinco, güey Son necesarios, a huevo A la verdad, que se me cayó, güey ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? ¿Qué ya me perdí, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué hice esta mierda? Yo ya... Ah, ese... Acá ya tengo antorchas, tengo antorchas ¿Ya con 16 basta? ¿Con 16 se la manogaste? Sí, 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 ya me perdí, güey Nomás me me caiga la agua, güey Ahí voy Ahí está ¿Qué pedo? ¿Para qué se lo voy a quisieron? Típico que se chingó ¿Y las antorchas, güey? Eh, acá ponen madre Ya... Ya eliminé la spawner ¿Ya? Sí, ya la eliminé No, lo iluminé Quiero ver si lo iluminaste bien, güey Quítate, güey No, güey, con uno no funciona, güey A ver Ya entré en la acción, entré en la acción, entré en la acción Rápido, ilumina todo, todo, todo en círculos, en círculos No, pendejo, hijo de la verdad Típico, típico, güey, que nada se puede iluminar, güey No, mames, es exacto, no, nada más es en el spawner, güey Tranquilo, tranquilo, tampoco te texites, güey, no mames A ver, está Típico, bueno, aquí está Va, está, para que no estén Mamando a las pinches ¿Qué pedo? ¿Se dan una pinche araña? Ok 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 Sobrevivió una araña Rar Raramente, pero bueno Ok Aquí, aquí, aquí y aquí Ok Y ponemos aquí esto Para aquí lo miren Nuestro Ok Ahí ya está, Dios Ok Ah, su, no, ya me estoy muriendo de hambre, güey Yo también Yo también, tengo un... un pollo Fuck Tengo una cosa de hambre Pero bueno, gente, creo que aquí vamos a dejar este capítulo Este Pues ya nos divertimos un poco, aunque hijos de la verdad, típicos, ¿no? Pero bueno, este... vamos a tratar de avanzar también Y también de salir en vivo, claro que sí, con todos ustedes Vamos a salir en vivo No sé si esos, güey, puedan... Mañana, porque... Porque hoy voy a subir este capítulo Este... Puede ser mañana, o como esto, o como pueden carnales Para que... para que veamos Eh... Ah, la verdad, un pinche Zombie Ok Márate Me matijo de su pinche de su madre, güey Mi espada, ¿qué puedo? Ya está, es típico que es lo chingo Ok Bueno, pero bueno, gente Pero bueno Este... Sí, van a poder mañana Ok, pex Eh... Sí, supongo Va a ser más o menos como a esta hora también Nomás te... O como puedan, ahí nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, gente Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Aquí se despiden mis dos carnalillos Chao 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 Bueno, pues ahí nos vemos en el próximo capítulo A lo mejor que salimos en vivo, ¿eh? Entonces, ahí nos vemos A la verdad que se lo rompía Bueno, bye Voy ¡Suscríbete al canal!